Una historia como la de la Policía Nacional de Colombia es un largo relato que se ha construido a través del tiempo, por encima de muchas circunstancias. Algunas de ellas han desafiado su propia existencia, pero otras, la gran mayoría, han sido acontecimientos que en medio de la dificultad se han levantado para sostener y forjar nuestro destino. 120 años es un número corto en el papel, pero extenso en la evocación contenida en él. Son 120 años que hoy simbolizan que la persistencia es más fuerte que la indiferencia y que el bien jamás será derrotado. Hoy hacemos presencia en muchos países, uno de ellos es Chile, en donde el señor coronel Clodomiro Barón Calderón, junto a su equipo de trabajo, celebró las más de 120 razones por las que sentirnos orgullosos de ser policías, de ser una parte de Colombia lejos de casa, y como si el destino lo hubiese planeado así, hoy en Chile, devolvemos a esta nación con gratitud lo aprendido en 120 años como Policía Nacional de Colombia, a quienes en nuestros comienzos nos mostraron parte del camino a seguir. Policía Nacional de los Colombianos, 120 años sirviendo a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.